Me acerco, me acerco, me acerco. Llego a 10 metros y veo a este chico que empieza a cargar balas en la pistola. Una abuela de 70 años vendiendo cocaína a niños de 9, 10. Así como si fueran chuchas, ¿sabes? Sentadas y toma ¿cuánto? Una, dos, pim, pam, pim, a niños. ¿Tú? No tengo ningún guión. Lo que pasa, pasa. En una hora se han matado unas 20 personas, más o menos están en la camilla. Incómodo si te doy un tiro en las cabezas, si te pego un tiro. Ahí te sientes incómodo. ¿Qué pasa, chavales? Hoy tenemos aquí a la leyenda de los barrios más peligrosos del mundo. Iba a decir España, pero estás saliendo ya fuera de España. Estás haciendo cositas muy guapas. A uno de los youtubers con más visitas del momento, más carismático y más atrevido. Al mismísimo Sasa, el italiano. Aquí estamos. Muchas gracias por invitarme. Yo estoy con una de las marcas, en teoría, de comida más disruptiva, ¿no? Ahora del mercado, así que fantástico. Tres personajes aquí en la misma mesa. Y gracias por invitarme a comer, que la gente no lo sabe, pero hemos comido aquí en un lugar espectacular. Está muy helado, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero faltan los portres. Exacto. Además, no soy mucho de comida ni vegana ni vegetariana, pero efectivamente cosas muy buenas, muy buenas. Solo calidad. Me quiero acercar a este mundo, ¿eh? Ya te lo digo. Vámonos. Epa, epa. Pues luego te damos unos regalitos para que te lleves a casa así. Sí, sí, sí. Yo todo lo que regalo, me lo llevo. No te preocupes. Como buen italiano. Hemos dado una cosa que la gente aún no sabe que va a salir, y tú eres un afortunado, que no te lo hemos dado, lo has robado casi. Sí, sí, sí. No digas nada, va a estar, va a estar. Pero yo no me he enterado. Es que yo soy siempre que no se entera de nada aquí. Me lo han enseñado antes en el móvil, si te acuerdas. Una campaña que habéis tenido que quitar. Vale, vale, vale. Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Es verdad, es verdad. Federico, tío, ¿cómo estás, primero de todo? Bien, 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 bien. Un poco cansado porque acabo de volver de Argentina. Me he quedado ahí un mes grabando vídeos. Ostras. Y sí, he pasado tres o cuatro días con un jet lag brutal, y no hay muchas horas, cuatro o cinco. Pero justo después he salido de fiesta varias veces y no he pillado, ¿sabes? Así que, no, bien, bien, con ganas, y la semana que viene me voy a Nueva York, entonces ahora es un momento de chill. ¿A grabar también a Nueva York? Sí, sí, sí. Nueva York, Boston y Filadelfia. ¿Tómalo? Sí, no, ahí hay como una infestación de drogadicción, de fentanilo se llama, y te transforman prácticamente en unos zombies. Así como un zombie, sí. Sí, creo que Clavero hizo ya un vídeo así, pero bueno, lo puedo contar de otra manera, creo. Buen spoiler, nos hemos llevado aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Buen spoiler, buen spoiler. ¿Cuándo salgo de Argentina? La semana que viene, el domingo. Pues la gente lo estará viendo el lunes, o sea que ya ha salido. Ayer. ¿Ha salido ayer? Ayer salió. Sí, sí, sí. A todo el mundo a verlo, todo el mundo a verlo. Sí, dejaremos el link por aquí también. Tío, cuéntanos, porque tu nombre real es Federico, pero te llaman o te haces llamar Zaza. ¿De dónde viene? Bueno, Zaza es un apodo que me dieron mis amigos cuando iba a la universidad en Milano, a los 22, porque mi apellido es muy largo y muy feo. ¿Cómo es? No, nunca digo mi apellido. Ah, vale. En realidad, si tú lo pones en internet, te sale. Te sale, vale, vale. Dejamos ahí el link. Exacto, la duda, pero empieza con Z, entonces me llaman Zaza. Vale. Y luego pensé, quiero un nombre que sea muy fácil para los españoles. Y me he imaginado una escena, dos amigos en un bar que están hablando, y uno de los dos ha visto el vídeo y dice, ¿te acuerdas? No, tienes que ver este vídeo, es de un chico, no me acuerdo el nombre, pero pone el italiano y te sale algo. Vale, vale. Entonces ahora pones el italiano y ya te sale. Porque todo el mundo me dice, además de los barrios, ¿cómo te llamas en YouTube? Y Zaza pone en todo el mundo S-A-S-A, es Z-A-Z-A. Y le digo, pone el italiano y es fácil recordar porque mi acento obviamente es muy marcada, entonces es sencillo. Sí, sí, se reconoce que eres italiano. Y además tengo una bandera aquí en el chaleco, no sé si lo habéis visto, de Italia. Sí, lo hemos visto. Entonces la gente no tiene ni idea afuera de España de quién soy, pero ve la bandera y dice, hey, italiano, y parece que me conocen en el vídeo, ¿sabes? Entonces ya está, me parece divertido y eso, sencillo de recordar. Así que fuiste, estabas diciendo que estabas en la universidad, ¿no? Sí. ¿En Italia? Sí. ¿Creciste en Italia? Yo crecí en un pueblo que se llama Udinese, cerca de Venecia. Es conocido porque Udinese es un equipo de fútbol de Serie A. Y a los 19 me mudé a Londres y empecé a trabajar en un Burger King como cajero. Me quedé ahí unos cuatro meses, vivía en condiciones muy malas. Entonces decidí volver a Italia, me mudé a Milán, donde empecé la universidad, hice comercio internacional y lo acabé y me mudé a Australia. En Australia, como no podía trabajar de lo que había estudiado, hice un curso de coctelería porque me gustaba beber, me gustaba la noche, me gustaba la vida nocturna y dije, bueno, es algo sencillo que puede ser divertido. El problema de ser coctelero es que es de verdad un trabajo divertido. Entonces luego entra en la zona de confort, te gusta y sigue, sigue, sigue. Llega un punto, pero que tiene 30 años y de verdad quieres irte a casa a las 4 de la mañana todos los días, relacionarte solo con niños borrachos, entonces tuve la suerte que empezó la pandemia en 2020 y justo en ese momento mi mejor amigo la petó en YouTube con un video sobre la Corea del Norte. Entonces le dije, mira, yo ya no quiero seguir siendo coctelero, tú la estás petando, YouTube me parece igual un mundo fantástico, divertido, te ayudo si quieres. Entonces empecé a grabarlo, hicimos un viaje en Italia de cuatro meses y después de este viaje él se quedó en Milán y yo volví aquí porque aquí es mi casa y me gusta mucho más Barcelona y pensé, ¿por qué tirar todo lo que he aprendido en un año con él a la basura? Igual no quiero volver en la hostelería, me monto mi canal de YouTube. El problema es que fue un fracaso total porque... No, está bien. Ahora, no sé si vosotros... Bueno, en realidad sí. Para vosotros esto ha sido el primer proyecto y os va muy bien. Hecho otras cosas. Pero no es normal. Lo que pasa es que lo que te va mal, como lo ha visto poca gente, no se enteran, pero he hecho otras cosas. Yo tengo YouTube videos en privado también en mi canal. Vale, perfecto. Pero normalmente toda la gente que tiene un éxito en su sector ha tenido fracasos anteriores. Es lo más normal porque vas aprendiendo con el tiempo. Entonces fue un fracaso, pero fue una suerte porque yo creo que hay que tener mucho cuidado con cómo te haces conocido, cómo te haces famoso. Yo hacía tonterías. Me gustaría el día de hoy estar aquí sentado y decir, sí, estaba haciendo una maratona vestido de dinosaurio. Que lo hice. Vale. ¿Lo hiciste? Sí, sí, sí. Vaya tontería. No sé, no es algo que me gusta, que me representa. ¿Sabes? Entonces, por suerte ha ido mal, pero estaba muy convencido que podía hacer algo mejor. Y pensé simplemente en cambiar las cosas que no me gustaban. No podía viajar, entonces empecé a viajar. Quería mucha más adrenalina, pero como no sé hacer ningún deporte extremo, pensé, bueno, nos metemos en zonas peligrosas porque yo he vivido bastante tiempo en el Raval. Y veía que mis amigos, cuando venía a mi casa, me decían, uf, tío, ¿me puedes acompañar a la moto? ¿Me da miedo? Entonces me di cuenta que tengo como un nivel de soportación del miedo más alto que los demás. Bueno, por lo menos mi entorno. Sí, sí, sí. Entonces me decían, puede ser que yo consiga meterme solo en estos barrios y ellos no pueden. Y esto es algo que le da un poco de uuuh a la gente. Y así fue como se te ocurrió la... Sí, sí, sí. De hecho yo veía a otros youtubers americanos que hacen algo parecido. Y pensé, bueno, quiero eso. Porque, por ejemplo, no me gusta hacer documentales. ¿Por qué? Porque hay que hacer virol, tomas, un equipo importante, normalmente alguien que te ayuda. Yo quería algo mucho más natural. Entonces pensé, hacemos algo que me meto adentro, no tengo ningún guión, lo que pasa, pasa, y lo guapo no está tanto en la forma, está en el contenido, está en lo que enseñas. Y ya está. Luego empecé aquí, en el Raval y en la mina, que estaban muy cerca, no tenía dinero, además. Yo he visto de la mina. De la mina. Yo creo que te descubrí con ese. Exacto. Que ni quería subirlo, imagínate, porque me parecía súper aburrido. Pero luego el hecho que hablo con este niño y todo, le ha gustado a la gente. Y luego nada, con un trocito de TikTok se hizo viral y ahí ha empezado mi carrera. O sea, que el punto de viralidad tuyo es en TikTok. No, no hay ningún creator, yo creo que empieza ahora, que no se mete en TikTok. En plan, serías muy estúpido no meterte en TikTok. ¿Por qué? Porque el algoritmo funciona de otra manera y es muchísimo más fácil ser viral en TikTok que en YouTube o en Instagram. Entonces, cualquier persona que se quiera abrir ahora un canal, le aconsejo meterse en TikTok sí o sí. Las tres principales son YouTube, TikTok y Instagram. Luego, si puedes, te metes también en Facebook, que igual funciona muy bien. Pero esto, ¿cómo hice yo? Lo hice después de un año, Facebook. Lo acabo de abrir hace tres meses. Parece una tontería lo que acaba de decir, pero se me ha puesto la piel de gallina. ¿Estáis en TikTok o no? Sí, claro que estamos en TikTok. Ah, vale, vale. Mucha gente no sabe esto y me pregunta. Y acabas de dar la gallina de los huevos de oro a todo el mundo. O sea, es la clave. Es la clave y la gente que empieza hace errores que yo no entiendo cómo lo hacen. Otro consejo que es algo muy sencillo. Empieza desde el segundo cero dándole contenido a la gente. Yo no entro en tu canal para ver 15 segundos de tu logo con tu música. Luego, no, espera. Si te va a gustar el vídeo, inscríbete. Tío, ¿me das lo que estoy buscando? ¿Me has puesto barrio? Pues, dale, entra en ese barrio. Si le toca lo huevo, 30 segundos, un minuto, que parece poco, pero en realidad es una vida. Hablando de otras cosas, ya salgo. Entonces, pote TikTok y empieza desde el segundo cero a darle contenido a la gente. Va a tener que hacerse un curso de enseñar a la gente. Pero es verdad todo lo que has dicho y es muy clave porque a nosotros ya nos pregunta mucha gente y es que lo has definido perfectamente. Y lo bueno de TikTok es esto, que si haces un vídeo bueno que interese a la gente, el algoritmo te expande y no tiene límites. No tienes que tener una base de seguidores ya. Claro, lo malo, entre comillas, que puedes tener 10 millones de seguidores, que si el vídeo no le gusta a nadie, hace mil views. Mientras YouTube, si tiene 10 millones, mínimo 500 mil, si es un desastre vídeo, ya el algoritmo lo empuja. Es que yo, cuando empecé a ayudar a mi amigo, pensé, bueno, obviamente quiero aportar algo al proyecto. Entonces, vamos a mejorar este canal. Y pasé 4 o 5 meses estudiando solo el algoritmo. Pero todo a nivel de locos, en plan, el color del canal. Si es azul, le da una sensación de bien y le gustan mujeres y hombres. El amarillo da una sensación un poco más de cheap. A qué hora publicar, el tag, el título, la miniatura. Todo, todo súper estudiado. Ahora, si hace todas estas cosas, funciona, no. Y mi canal es el primer ejemplo. Pero si hace un buen contenido y también alguna de estas cosas la sigues a la letra, ahí puede funcionar mucho mejor. Y una de estas es el gancho, la parte inicial. Tienes que poner un poco lo que vas a hablar en el vídeo. Porque así la gente va esperando este momento. Si yo te pongo uno que se acuchilla en un barrio, puede durar una hora el vídeo que tú, hasta que no se acuchillan, te quedas ahí, ¿sabes? Sí, sí. Este es el punto. Yo soy el ejemplo perfecto porque he visto sus miniaturas y he entrado esperando ese momento yo ahí. Exacto, exacto. Y los primeros 15 minutos puede ser que te aburre, porque te hablo de la historia y tú puede ser que quieres solo acción. Pero, ¿cómo quieres ver este momento? Esperas. Hostia. Y son cosas muy básicas, en plan, todo el mundo lo sabe. Pero a quien empieza, se pierden detalles que son muy sencillos y no lo hacen y ahí fracasan. Y volviendo un poco a tu contenido, ¿cómo te organizas? ¿Cómo decides dónde vas a ir? Porque entiendo que en TripAdvisor tú no tienes ahí tus puntos de interés clave. Sí, o sea… Tienes que meter ahí un poco a buscar… Ahora que te estás yendo a Nueva York, no creo que busque… ¿Dónde están las drogas zombies en TripAdvisor? Drogas zombies. No, han habido dos momentos. El primero, cuando empecé, que nadie veía los vídeos y simplemente ponía en internet, barrio más peligroso de Europa. Y me salía, escampía de Nápoles, la mina de Barcelona, la tres mil viviendas de Sevilla, otro barrio en Francia. Entonces me organizaba para ir a estas zonas. Me documentaba un poco, veía… Ahora cambia todo porque la gente me escribe, mira, conozco este barrio, vente ahí, vente allá. Y tengo un Excel donde tengo el continente, el país, la ciudad, el barrio, el contacto del barrio y informaciones extras. Entonces, ahora, por ejemplo, me voy a Nueva York y tengo también Chicago, Boston, otras ciudades que la voy apuntando con el tiempo porque la gente me ha dicho algo. O veo un documental en Netflix y digo, bueno, ahí. Entonces lo pongo en el Excel. Y ya está. Los contactos son súper importantes porque uno me escribe en Instagram y yo, tres meses después, ¿cómo me acuerdo quién es esta persona? Entonces pongo su Instagram y luego le esquivo, mira, voy a Filadelfia el mes que viene. ¿Hacemos esto que me comentaste hace cuatro meses? Pues sí. Eres muy organizado, ¿eh? Sí, eres muy organizado. Porque esto hay que tener cabeza también para plantear a futuro y tener todo esto tan claro. Es que puede parecer, no sé si se dice paradoja, pero yo creo que la libertad la tienes justo cuando estás muy organizado. Cuando no tienes organización en tu vida, es ahí donde te pierdes un poco y al final eres muchísimo menos libre de cuando estás organizado y sabes exactamente lo que vas a hacer. Oye, tío, que estábamos hablando de los barrios y, tío, tú cuando entras a los barrios eres igual de simpático que eres ahora mismo, que es lo que... Yo creo que es lo más impresionante, ¿no? Entras ahí con una seguridad, como si fueran tus colegas de toda la vida. Sí, pero es todo un papel, ¿eh? Vale, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Es un papel? Sí, claro. ¿O tú eres realmente así? El primer punto es que es muy difícil que yo tenga algo en común con estas personas. Entonces, pensar que encontramos algo divertido, que podemos disfrutar los dos, es complicado. Yo me estoy hiriendo en estos momentos porque es por mi seguridad y para parecer lo más majo posible, que es la protección más importante que puedes tener. Porque ser un luchador increíble, el Tupuria, el puto amo, número nueve del mundo, vete con la cara un poco de arrogante en estos barrios, puedes ser el puto amo, que no vas a durar mucho, simplemente porque son 40, tú puedes tumbar 4, 5, 6, 8 y luego son como, ¿sabes? Así como, es imposible. Entonces, mi protección es ser simpático, majo, educado, etcétera, etcétera y intentar encontrar algo que lo haga sentir bien, cómodos y hablar de cosas que le pueden interesar a ellos y que pueden interesar obviamente a mi público. Ahí cuando encuentro la clave, va a salir un buen episodio. Si veo que es un músico, por ejemplo, y quiere hablar de su proyecto, de su música, puede interesar también a mi público, hablo de eso o hablo una hora de eso con él, luego lo corto, no lo pongo en el vídeo, era simplemente para tener un poco de cercanía, tener un poco más de confianza con esa persona. Pero no me lo paso muy bien normalmente en los barrios. Luego hay otro como en el Chenillet, que sacan armas y le queman ahí en el garaje, me invitan a la barbacoa, es todo absurdo y puede parecer desde afuera que es una situación peligrosa y puede ser, porque si le dice algo que no le gusta, se le cruzan los cables y hay problemas. Pero en este caso, por ejemplo, me la pasé bien. Eran personas igual divertidas y bien. Hay otro momento que parece que estoy disfrutando y no es así. La idea es, sacamos el vídeo y nos vamos y punto. Como en la tafalera de Elda, cuando me sacan una pistola, había una fiesta, pero una chica saca una bolsa de coca, el otro, no, no, esto no lo grabes. Y luego he cortado un trocito que me llama y dice, mira, puedes grabar solo esto, esto. Entonces, sí, voy hablando, voy con la sonrisa, pero la idea es, no me gusta este barrio. Vámonos y punto. ¿Te sacaron una pistola? Sí, sacó un tico. Yo estaba haciendo el vídeo, estábamos, la tafalera de Elda es como un poco las favelas de Brasil, están hechas así, sabes, como en una cuesta. Y de repente un señor se acerca y me dice, bueno, ya está, ya no puedes grabar más y vete ahí arriba. Entonces, miro arriba y veo mi contacto, porque había entrado con un chico, con al lado otro. Digo, y más me acerco, me acerco, me acerco, me acerco. Llego a 10 metros y veo a este chico que empieza a cargar balas en la pistola. No, no me jodas. Sí, pero yo no sé, tranquilo, porque luego le cae la pistola, porque estaba muy nervioso el chico. Le cae la pistola porque estaba temblando. Y hace un ruido que no entiendo si es de mentira o en el vídeo digo que es de mentira. Pero balas de mentira no la he visto nunca. No sé, yo no hablo mucho del tema porque también mi contacto se ha quedado ahí. Entonces no quiero que tenga problemas. Pero decimos que es de mentira, ¿vale? Entonces yo en ese momento supongo que la pistola es de mentira, entonces me acerco tranquilo. Y me dice, mira, o me pagas o le disparo aquí en la pierna a tu acompañante. Y sí, le he tenido que pagar 100 euros. Bueno, por un tiro en la pierna vale la pena, ¿eh? Sí, no, es que me ha pedido 2.000. Y yo le digo, bueno, 2.000, disparale. ¿A mí qué me importa? Ya está. O bajamos aquí o su pierna toma por culo. Es la suya. No, sí, se pasan un poco porque piensan que hace 4 views en YouTube y tienes el Lamborghini ahí parqueado. No es así. Luego que estoy bien y gano más de cuando era coctelero, sí, si no, no me podía permitir ningún viaje. Pero de ahí a soltarle 1.000, 2.000 pavos a cada amenaza, estaría pobre ahora porque me amenazan todos los días. Sí, no hay que asentar un precedente porque si no vas a ir y en cada barrio te van a decir tú, tú. Esto pasó por eso y ya está. ¿Y por qué crees que pasó? Bueno, son personas probablemente en ese momento que no tenía dinero por aquellas razones, no sé cuál es. Sabe que está en una posición fuerte porque es el cabecilla del barrio, está toda su gente ahí. Sabe que yo estoy solo, sabe que soy conocido, entonces eso, presume que tengo dinero para regalarles. Sabía que había otra persona que se queda ahí. Y entonces podría forcear un poco eso porque dice, bueno, tú te vas, no me quiere pagar, pero a él le hago daño. Muchas cosas que han encajado y el hecho que es un tonto del culo. Porque quién saca una pistola delante de un youtuber que de alguna manera te grabo. Y me dice, apaga la cámara, la apago. Tenía otras tres, sabes, grabando. Solo que él no se da cuenta de cuáles son porque son camufladas y cosas así. Porque, bueno, hay gente que, yo creo que si estás en una situación tan marginal, también es por tu manera de pensar. Y este es un claro ejemplo. Nadie haría algo tan estúpido, ¿sabes? Y él se encuentra en esta situación, ¿por qué? Porque tiene elecciones estúpidas y sigue haciendo estupideces, como una, como esa. Yo lo podía haber denunciado el segundo después y le entraba la policía ahí en el barrio. No lo hice porque no me interesa. Y ya está, me olvido de estas cosas y punto. Pero es lo más estúpido que puedes hacer. Hacer algo así a una persona medio conocida, como puedo ser yo. Porque si lo hacen a ti, tú vas a la policía y dices, bueno, me da igual. Tú, persona cualquiera. Si pasa a mí, obviamente le interesa probablemente más a la opinión pública. Entonces, mucho más ruido y la policía tiene la obligación, en este caso, de enseñar que ellos actúan. Entonces te van a joder, ¿sabes? Si me pegas a mí en un barrio, te van a pillar. Sí o sí, es imposible que sales. Y, por ejemplo, en Murcia. Entonces, no me pegáis. No pegáis a nuestro amigo. Porque si no... Claro, es que si no vais a tener problemas. Es para ir a la cárcel, no. Tenéis que cuidarlo bien. Masaje de pies cuando vaya a vuestro barrio, ¿acordaos? Además, si piensa... Perdona, ¿eh? ¿Tiene sentido pegar a un chico que entra con una cámara, que quiera hacer un reportaje? No te gusta, ya está. Mira al otro lado, vete y ni me hables, ¿sabes? ¿Por qué utilizar la violencia y todo eso? Si yo miro debajo de mi casa y veo a un chico con la cámara, nunca pensaría. Ahora bajo y le digo, hijo puta, aquí no grabo. ¿Qué me importa? Graba donde quieras. No es que el barrio se llama Zaza el barrio, ¿sabes? O barrio Zaza. ¿Qué te importa dónde estoy grabando? Estoy en un lugar público. Luego, si entro en tu casa a grabar, ahí me puedes matar. Y que lo haces con respeto siempre. Sí. O sea, destacas por esto, por ser súper respetuoso donde vas. Claro, claro, claro. Me parece normal serlo. No entiendo por qué no ser respetuosos. Si tienen una vida tan complicada y dura, no necesitan a Zaza que vaya ahí tirando más mierda, ¿sabes? Pero igual hablo de las cosas negativas que hay en el barrio porque es la realidad. Es una realidad. Y hablando de realidades, en el vídeo de Murcia te abrieron un narcopiso para que pudieras grabar. ¿Cómo consigues que alguien te abra un narcopiso y tú poder ahí grabar 70 plantas de marihuana que creo que habían, coca? Sí. Ahora, son dos episodios diferentes. El primero, entro en un piso donde hay un cultivo de marihuana. Ahí hay 70 plantas, sí. En los rosales. Sería un vegetariano también, un vegano. En los rosales. No, ahí tenía un contacto que es un cantante. Creo que se llama Danny M. Flow. Es un reguetonero que ha sido conocido aquí. Bueno, sigue siendo bastante conocido. Y nada, buena onda y todo. Y hemos visto una persona. Ahora entro en los detalles porque obviamente nadie sabe dónde está. Pero había un conocido que tenía eso. Me dice, mira, si quieres te lo enseño. Vale. Y ahí no enseño absolutamente dónde estoy. Mientras el otro que entro en el narcopiso con cocaína y todo, que se era la puerta, me pide los documentos y todo. El chico simplemente se había metido 4 kilos de farlopa. Iba como una moto. Y le gusta el hecho que estoy ahí con una cámara porque, nada, te subo un poco el ego. Y me dice, mira, aquí tengo estas cosas. ¿La quieres grabar? Grábala. Creo que después de grabar, se levanta el día siguiente y dice, ¿por qué? ¿Sabes? Porque ahí sí que se ve exactamente el portal donde estoy y todo. No tiene mucho sentido enseñarme eso, efectivamente. Pero en ese momento, la emoción y todo. Eh, bueno, ¿lo quieres ver? Pues ver. Y ya está. Y de hecho, ya le entraron varias veces en este narcopiso y nunca encontraron nada. ¿Y hay algún momento que tú has decidido no poner algún trozo de un vídeo? ¿O has decidido, o te han dicho, Faza, esto no lo subas porque vamos a por ti? ¿Que hayas temido así por alguna represalia? Eh, no. En plan, pongo siempre todo porque quiero que se vea todo. Eh, decido cómo enseñártelo. En plan, si normal, si pixelado, si hago muchos cortes, si no lo hago. Y normalmente cuando me dicen, mira, no ponga eso, yo lo pongo sí o sí. De hecho, va a salir un vídeo en los palmerales, en unas semanas, que me intenta robar la cámara. Y luego vuelven en coche, esto no lo subas, te vamos a buscar. Y mientras hablan conmigo, llega una patrulla de la policía, se para, baja toda la policía y lo sacan a los tres mientras hablan conmigo del coche y lo tiran así en el capo y le empiezan a echar. Hostia. ¿Cuándo sale esto? Eh, en un mes, creo. Más o menos. Un spoiler, ¿eh? Un otro spoiler. Tenemos aquí, estamos sacando los spoilers. En este caso, eh, lo voy a sacar. Me da igual que me dicen, no, esto tú no lo saques porque no sé qué. Tío, si no quieres que lo saques, no te acercas. Tú con el coche, no me hablas, no. Has hecho todo tú. Yo estoy aquí haciendo mis cosas. Si tú seguías por tu camino, ni me enteraba de tu existencia. ¿Vale? ¿Y no tienes miedo de estas amenazas? O sea, luego no te amenazan por Insta o luego sabrán quién eres. No, ahora, en este caso puede ser que le voy a poner la cara pixelada. Aún no lo sé, puede ser que sí. Y ya con la cara pixelada uno dice, bueno, no se entera nadie de quién soy. Me da igual que pone la escena, ¿sabes? Eh, hay vídeos ahora que voy a sacar de Argentina que muchos me dijeron, esto no lo ponga, esto no, esto no. Yo lo voy a poner porque, eh, por ejemplo, estaba mirando un partido y se empiezan a pegar entre ellos. Pero, ¿cómo he entrado ahí con el cabecilla de estos Ultras? Me dijo, no, yo no quiero dar la imagen de que somos un equipo violento. Pero si he estado aquí, en una hora se han matado unas 20 personas, más o menos están en la camilla. ¿Cómo no lo voy a sacar? O sea, al final es lo que ha sido grabar y es lo que pasa. Tú estás retratando la realidad, supongo. La realidad, exacto. Yo no quiero que la gente vea una versión edulcorada, una versión, ¿no? Fake. Quiero la realidad. Si la realidad es que todos se meten, farlopas, se emborrachan como locos antes de entrar, se fuman nevado, que es cocaína mezclada con hierba, como porrito, pero con coca. Y están todos así, gridan, se pegan, y gente con la cabeza rota. Pues, si lo he grabado, es la realidad y la pongo. No te voy a poner el equipo más guapo, todos tranquilos y es otra cosa. ¿Y por qué estás grabando ahora tanto fuera? Porque antes grababas mucho en España, pero supongo, no sé si esto te afecta o no, supongo que también, al ser más famoso y grabar siempre el mismo tipo de contenido, cada vez te estarán reconociendo más en los barrios. ¿Esto es un problema? ¿Es por eso que estás saliendo fuera? No, hay varias razones. Yo empecé el canal, en realidad, grabando afuera. Es verdad que los primeros dos eran aquí, pero luego hice Montenegro, Albania, Romania, Bulgaria, Francia, México, Italia. Todos los primeros vídeos en mi canal son afuera. A mí me interesan los barrios más peligrosos del mundo, no de España. El punto es que he hecho unos vídeos que para mí eran bastante flojos, como por ejemplo la Florida, que es el barrio de hospitales del Morad, el cantante. Pensé que lo han echado. La cosa ya no está tan seria. Ya no es su barrio. No, sigue siendo su barrio, pero funcionaron muy bien. Entonces pensé, bueno, si los tengo cerca, es fácil porque hablamos el mismo idioma. Me cuesta muy poco y a la gente, además, le encanta. ¿Por qué irme a buscar algo a las afuera que luego le tengo que poner subtítulos y la gente no se entera? Y es más interesante para ti ver la mina, porque la he visto mil veces. Quiero ver cómo es adentro que ver un barrio de, yo qué sé, Marsella. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces empecé a hacer eso. Me gusta, por el tema que te dije antes, que soy muy organizado, me gusta concentrar el trabajo en un mes, más o menos, de grabaciones. Y ya tengo grabaciones para cuatro o cinco meses después. Ahora tengo vídeo hasta octubre. Entonces puedo estar así todo el verano sin hacer nada. Vamos a ver. Qué envidia, tío. Bien moreno, tío. En la playa. ¿Ves? Esta es la idea. No, el problema es que grabando tanto en tan poco tiempo, al final los barrios son muy parecidos como soy yo. Es parecido porque hago dos vídeos, tres en un día. Entonces soy la misma persona en ese momento. Soy un poco más conocido, entonces ya no es la realidad cuando entro adentro, porque es siempre una versión, una película que me hacen ellos. Y estoy un poco cansado porque son entre ellos muy parecidos los barrios de España. Casi siempre la misma etnia, la misma cosa, las mismas armas, la misma manera de relacionarse con el resto de la sociedad, etcétera, etcétera. Y me ha cansado un poco. Y además, te repito, barrios más peligrosos del mundo, no de España. Ya hice 30 episodios aquí. Creo que ya tenemos una idea bastante completa de lo que es un barrio chungo de España. Vamos a ver Argentina, Chile, Perú, México, Brasil, África. Además, creo que Latinoamérica también lo puedes hacer en español y va a haber mucho público que le interese y conecte mucho. Así que bien. Exacto. Yo tenía la duda si era Brasil o Argentina. Y justo por esto, elegí Argentina porque se habla español. Entonces es mucho más fácil para la gente que ve y también para el público. Puede ser vídeo viral en Brasil que igual ningún brasileño te sigue. Claro, totalmente. Porque no es su idioma. Mientras Argentina, sí, Perú, Chile, México, todo eso es el mismo idioma. Entonces me interesa obviamente pillar un poco de público de ahí también. Ahora tengo 90% de España, 85. Quiero que cambie eso, un 50-50. ¿Cuál es la historia más heavy? Así que te acuerdes tú que hayas vivido o la que más te haya conmovido una con la que te tengas que quedar tú. Bueno, me conmueve. Me impacta bastante cuando mis vídeos tienen impacto sobre las otras personas. Y cuando grabé el vídeo de la 600 de Albacete, que es el barrio más pobre de España, había una chica con síndrome de diógenes. Síndrome de diógenes es una síndrome por la cual tú vas acumulando basura dentro de tu casa. Llegas a un punto que hay tanta basura que ni puedes abrir la puerta y te quedas afuera prácticamente. Y hemos entrado en este edificio y había esta señora que vivía a la entrada del edificio porque no podía acceder a su piso. Entonces yo subo con estos niños y intentamos abrir la puerta, miro adentro y sale un olor que no tenéis ni idea. Un asco increíble. Y después de tres o cuatro días me escribió una chica diciendo mira yo soy de la 600 y acaba de venir servicios sociales y ha limpiado todo el piso a la señora. Entonces ya poderle dar una vida mejor a esta chica con tan solo grabar un vídeo me parece algo espectacular. Luego hay otros chicos como los gemelos de Corea y siempre un cantante de la 600 que ahora viven de eso. Son músicos porque han firmado con etiquetas discográficas después de mi vídeo. De hecho ahora los gemelos de Corea van a un programa que se llama La Voz ¿puede ser? Sí, sí, sí. Esto que se giran creo que es un programa famoso español ¿no? Sí, bastante. Que ellos cantan y la gente está como de espalda y luego le dan a un botón y se giran y ven quién son. y estas son las cosas más guapas que pasan en mi canal. De heavy, heavy lo que he visto ahora en Argentina las personas de 20 años sin dientes que te dicen sí, es que me han muerto tres hijos me han quemado la casa y historias de narcos que matan a una chica y se intentan comer las manos y los pies. No me jodas. Sí, había una pareja en realidad el chico narcos porque el tío vendía droga era creo un paraguayo mata a su mujer y luego se va a Paraguay una semana como la hermana no sabe dónde está su hermana llama a la policía entra en el piso estaba la mujer cortada a trocitos y había un pie y una mano en una sartén porque se la quería comer no me jodas. Sí, sí. Están muy locos. Están de serie Netflix Sí, sí, sí. Y siempre el mismo barrio en este caso estaba en la Villa 31 se llama los narcos querían matar a un chico entonces lo cerraron en el coche con toda su familia y quemaron el coche porque aquí los criminales tienen código en plan no puedes matar a un niño o es muy complicado allá están muy locos yo creo en toda Sudamérica pero si quiero hacer daño a ti no es que te mato solo a ti te mato a ti y a toda la familia me da igual si tu niño tiene un año o le corto la cabeza delante tuyo y le quemo a tu mujer ¿sabes? Respeto seguro que les tendrán después de eso. Sí, es un respeto pero que está basado en un miedo exagerado no es un respeto que respeto como lo hace si me parece una persona que lo hace muy bien como puede ser alguno mafioso italiano por ejemplo ahí es no quiero hacer nada malo porque las repercusiones son absurdas me van a colgar desnudo en el medio de la plaza ¿sabes? yo viví un tiempo en Latinoamérica ¿dónde? en Costa Rica vivía pero me moví por El Salvador México etcétera y es eso justo es que aquí es como que que maten a alguien es algo raro allí es una locura allí te equivocas yo grabé en una villa un 11-14 se acuchillaron delante mío y el día siguiente un periodista de ahí me manda un vídeo de un chico todo lleno de balazos todo de sangre lo sacan en una camilla sin meterle un telo además nada una manta ¿sabes? para cubrirlo nada así afuera y así es vivir al día a día entonces cuando tienes 20 años te parece normal ver un chico que le cortan una mano con un machete al otro le disparan se acuchillan cada dos por tres normaliza todo ¿tú has estado en estos barrios ahora? sí, sí, sí ahora en Argentina wow esto es lo que sale dentro de poco ¿no? bueno ¿esto cuándo sale? esto en unos meses esto sí va a ser el más fuerte entonces quiero esperar tener un poco de contenido así cuando los argentinos ven este vídeo luego dicen ah bueno también hay otros vídeos de Argentina me interesa y me suscribo esto también es parte del planning poner las cosas más duras yo intento por ejemplo los vídeos si tengo cinco flojos hago uno flojo uno más duro uno flojo uno más duro así claro si no pasa dos meses con vídeo flojo y la gente dice ¿qué le está pasando a Sasa? sí, sí, sí bueno flojo 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 comparado con los balazos los cuchillazos sí, sí bueno son barrios que adentro de la ciudad tienen fama de ser peligrosos pero sale de afuera no lo conoce nadie y si no me pasa nada de extremo en ese momento la gente dice bueno te has dado un paseo por un barrio un poco marginal y poco más bueno no sabes qué ha pasado la semana pasada que ha pasado después el base de Sevilla es un campamento chabolista todo tranquilo pero en octubre se dispararon y se mataron entre ¿cuántos tiroteos hay aquí en el centro? ninguno ¿sabes? ya que ahí es normal que si tirotean te das cuenta que tan bueno no es como barrio sí, sí totalmente y con todas estas vivencias que cuentas ¿qué lecciones de vida has sacado tú a nivel personal? yo creo que lo más importante y lo que ha cambiado mucho es no juzgar a nadie porque antes pensaba por ejemplo eres un drogadicto vaya asco de persona vaya desastre no se merece mi compañía no se merece mi atención y es verdad que cuando la ves todo mucho más de cerca te das cuenta que tú también podrías entrar en este bucle en este agujero negro sí tu padre abusaba de ti cuando era niño tu madre drogadicta que te pegaba y te ha dejado en un cubo de la basura cuando tenía tres años y tus abuelos igual son unos borrachos y vives en un lugar que es un desastre y no da oportunidades tú eres de una etnia que normalmente a la gente le gusta menos entonces no puedes acceder a ningún trabajo escuela no ha sido porque nadie te ha explicado la importancia de estudiar entonces no lo has hecho llegas a los 25 que todo el mundo te odia tú odias a todo el mundo porque es una relación obviamente por ambos lados no has estudiado nada entonces no puedes acceder a nada de normal la única vía que es o drogarte o vender droga o hacer las cosas ambas ¿sabes? entonces ahí lo vas entendiendo un poco no quiere decir que lo justificas o que es justo pero el no juzgar lo entiendes el no juzgar es lo que me ha cambiado más a mí y que lo que tendría que hacer mucha gente están todo rato ahí la gente comentando no si no lo has hecho bien pues hazlo tú ¿sabes? yo lo he hecho como podía hacerlo yo con mis capacidades esto no quiere decir que te tiene que gustar sí o sí o que va a ser el mejor vídeo que has visto en tu vida o no tú lo haces porque te han dado dinero tus padres pero si no nos conocemos ¿por qué vas juzgando así sin saber nada? es todo muy rápido la gente tendría que relajarse un poco y intentar entender qué hay detrás de las personas por qué lo hacen que es algo bueno o que es algo malo ¿sabes? y no vemos algo muy rápido pum ahí sacando veneno y no funciona así si sacas veneno recibes también veneno todo el rato si transforma en alguien ¿y por qué crees que la gente juzga tanto? porque es fácil a día de hoy ¿no? es fácil es rápido no juzgar es un esfuerzo continuo y te esfuerzas en pensar a la gente no le gusta mucho pensar en general entonces veo tú que haces un baile en TikTok vaya pringado vaya tonto vaya tonte bueno puede ser que sí o puede ser que su madre no tiene ni para comprarle un móvil y dice bueno si hago cuatro bailes que igual me gusta bailar puedo comprarme un móvil y estar más a contactos con mi abuela que se encuentra mal ahora te pongo algo extremo pero puede ser así entonces ¿por qué pringado tonto estúpido ah mira no tienes view no tienes seguidores ¿qué importancia tiene? me ha encantado tío gracias porque me ha encantado esta reflexión y creo que es algo que está pasando mucho entre la sociedad que al final creo que a veces criticar nos hace sentir bien a nosotros mismos porque decimos qué buenos somos nosotros y qué pringados todo el mundo ¿sabes? en realidad el hater no es que te odie a ti es simplemente un reflejo de su mal estado ¿sabes? entonces cuando te dice pringa o asqueroso te odio a todo el mundo en realidad está simplemente diciendo lo que le está pasando a él ¿sabes? y así se siente un poco mejor pero se siente mejor en una fracción de segundo luego necesita otra vez decir algo malo a otras personas entonces ¿por qué yo pienso todo eso? porque en realidad mi vida siempre ha sido muy guapa yo vengo de una familia bien tranquila normal mis padres se quieren mucho me han dado valores importantes he tenido la posibilidad de estudiar etcétera nunca me acerqué a un mundo tan diferente como es el mundo de los barrios entonces es en el momento que conoces personas muy diferentes que ahí entiendes la importancia de no juzgar así de primera luego que ves un tío con la cara tatuada le falta un brazo tiene una pistola aquí ¿bien? puede ser que es malo es un hicoputa y no te tienes que acercar y etcétera pero no son todos así ¿sabes? hay mucha gente que parece algo y es totalmente diferente yo creo que todo el mundo está luchando una guerra que no sabemos y que por lo tanto esto hay que hay que intentar es que ahora como hay mucha gente también que hace contenido es normal que cuando publicas lo que haces la gente tiene el derecho de decirte fantástico lo que hace y también vaya mierda de programa tienen derecho yo no lo haría mucho de tirar mierda si no te gusta cambias y punto pero estamos llegando a este punto de juzgamos todo el rato ¿por qué? porque todo el mundo pone su vida delante de los demás entonces te expones ¿sabes? que a nivel de redes opinas casi anónimamente ¿sabes? seguramente si estuvieras delante por delante de la otra persona nadie diría nada a mí nunca nadie por la calle me se ha acercado perdona es que es una mierda tu canal por eso tío no que puede pasar y yo le diría no sé vale lo siento ¿qué quieres que haga mejor? te lo diría con más respeto quizás te lo diría con más respeto quizás que como te lo pueden decir por una plataforma como YouTube sí, sí, sí ahí comenta pringao uno el otro día me dice si vienes a mi barrio te follo o algo así y digo no sé igual me gusta igual no a ver envíame una foto a ver si voy o no voy me parece me parece absurdo no sé ¿quién te dice algo así en la cara? o acércate que te follo ¿qué vas a follar? ¿sabes? es ridículo no sé son todos superhéroes son todos muy fuertes todos peligrosos detrás de la pantalla todos son superhéroes pero hay una cosa que has dicho que es interesante que has dicho que cuando das veneno recibes veneno y ese momento en el que tú sin querer estás juzgando a los demás y estás opinando cosas negativas de ellos realmente tú tienes esas cosas negativas dentro y las sacas afuera pero las sacas afuera y la otra persona puede decidir recibirlas o no pero tú ya las estás teniendo dentro y las estás sacando afuera si cuando tienes ese sentimiento negativo lo transformas en tu cabeza a algo positivo y dices hostia estoy criticando a alguien que no conozco en verdad no tengo ni idea voy a seguir con mi día igual no me ha gustado esto pero ya lo conoceré te vas con un sentimiento positivo pero si tú criticas entonces recibes veneno que es lo que tú has dicho y la gente se entera si tú eres una persona que saca un veneno como si tenemos una energía sabes que entiende cuando con tan solo estás de cerca si tienes vibras positivas o no y además yo creo que cualquier cosa que te pase en la vida la puedes interpretar de una manera positiva o negativa por ejemplo cuando ha fracasado mi canal para mí era lo peor que me podía pasar porque y menos mal pero lo entiendes con tiempo mi padre ahora está de viaje con mi madre al norte de España se ha caído estaba volviendo se ha caído y se ha abierto aquí y lo llamo y todo triste digo pero ¿por qué no estás feliz? te podía romper la nariz los dientes tienes solo dos cortes y ya está sabes es la misma cosa pero de una manera estás deprimido me he caído me he caído de la otra es me he caído no pasa nada podía ir mucho mejor menos mal que no me he hecho nada sabes y vivirlo como algo positivo y esto en cualquier aspecto de la vida sabes ahora nos tiramos aquí tres horas y yo no puedo ir a entrenar y tú dices bueno igual quería entrenar porque luego me voy de viaje etc etc pero puede ser que si salía antes me atropellaban aquí abajo con un coche entonces menos mal que nos hemos tirado tres horas más sabes cualquier cosa tiene una interpretación diferente y además de eso pienso que todo lo que nos pasa es por nuestra culpa si yo salgo de casa y eso me atropellan con el coche pienso bueno es mi culpa tenía que salir un poco después o un poco antes esto es una obviamente es algo extremo pero es todo así todo rato darle la culpa al mundo de lo que pasa no es siempre y solo tu culpa yo no tenía éxito porque mi canal era una mierda mi contenido era asqueroso no es que el mundo me odia que le importa al mundo lo que hago si no le das un producto que le gusta no te lo compran sabes tú me puedes decir esto son seis años que lo hago pero si lo pruebo no me gusta no te lo compro punto que me importa cuánto has estado tú trabajando en eso es que además si lo que estabas diciendo si tú te centras en echarle la culpa a los demás a los demás nunca los vas a cambiar tú al conductor del coche no vas a poder hacer que vaya hacia atrás y que cambie nunca vas a poder cambiar a los demás entonces es mucho mejor culparte a ti porque es lo único que puedes cambiar para mejorar exacto como lo dices tú es mucho más fácil cambiarme a mí que cambiar a todo el mundo yo cambié muchísimo cuando estaba trabajaba en Dre Martini que era una cutelería yo siempre he sido una persona que no me gusta hablar con los desconocidos soy un poco ¿cómo se dice? sociópata en plan no me gusta por ejemplo me invita a una cena con desconocidos nunca me ha gustado antisocial un poco un poco antisocial y siempre voy con la cara que parece que estoy enfadado pero es mi cara normal y mi manager me llama y dice mira Federico cuando entran los clientes intenta hacerle una sonrisa ser un poco más amable porque sé que eres muy educado pero la gente se asusta un poco porque te ve así y piensa que te lo estás pasando mal y yo he pensado bueno ¿dónde he llegado hasta ahora siendo como soy? a ningún lado intentamos cambiar por lo menos alguna prueba de algún mes y cuando entraba al trabajo me decía ¿qué tal? y yo el mejor día de mi vida de puta madre y no no lo era no era mi mejor día porque estaba ahí y odiaba trabajar en ese bar en todos los bares al final y cuando cambié fue un cambio brutal si quieres tener éxito en todo personal con parejas con amigos y también en el trabajo es súper importante son los contactos y si tú no generas algo positivo a los demás nadie te va a llamar no vas a tener conexiones y no vas a conseguir nada igual con las chicas y si eres mala onda ¿quién quiere salir contigo? ¿sabes? es imposible los amigos igual ya quieren pasar bien contigo ¿no? que vas ahí con la cara de culo totalmente y al final es esto que muchas veces mientras criticamos estamos perdiendo tiempo que este tiempo lo podríamos utilizar para decir hostia ¿qué estamos haciendo mal? vamos a cambiarlo por lo tanto me parece muy bueno de nuevo lo que estás comentando y creo que estamos indirectamente ayudando a mucha gente a plantearse ciertas cosas esto espero es una de las partes de mi canal el mío es puro entretenimiento pero si a través del entretenimiento puedo ayudar a alguien y por suerte he recibido algún mensaje así que le puede dar un poco más de fuerza en algún momento complicado pues de lujo y hablando de lugares complicados cuando entras tú en estas barriadas o en estos lugares tan peligrosos ¿entras solo? ¿o tienes un equipo detrás? porque a veces se dice Zaza no va solo va con un equipo detrás ahora tengo varias personas detrás en realidad tengo dos policías siempre a unos 100 metros un guardaespalda se llama Slav ¿prunso? bueno estaba medio creyendo ¿qué me dices? no tengo a nadie no tengo a nadie me sale muy caro encima ahora que soy famoso me pide más dinero me pide más no voy solo voy solo depende del barrio cuando voy acompañando siempre lo digo no es que digo estoy solo y hay alguien ahí en Argentina siempre he ido acompañado porque hay un límite que no puede cruzar ¿sabes? pero en España pensé o vas a lo loco o no es tan fuerte el contenido no mola tanto ¿sabes? si vamos con cuatro amigos es más real ¿no? quizás es mucho más real porque es más peligroso y en algunas ocasiones como en Girona en Fondo de la Pólvora ha sido en realidad algo positivo porque me dijo ya que tienes los cojones de entrar aquí solo y hablar con nosotros que somos 15 vete graba donde quieras no pasa nada si venías con un coche un cámara te iba a tirar piedras al coche seguro entonces te respetan un poco ¿sabes? yo creo que no me ha pasado nunca nada porque yo me pongo a su mismo nivel ¿sabes? no voy con mira yo soy el fenómeno y ahora tengo el chico del sonido la cámara soy yo con mi camarita en la mano y muy seguro de ti mismo también sí pero no dudas yo creo que eso es muy clave también yo me he criado al lado de un barrio bueno no un barrio técnicamente así problemático y es lo que tú dices tiene a mí me da la sensación de que era aparecer uno más y estar tranquilo sabes que te vacilan y no pasa nada pero en cuanto te cagas cuando te dije que estudiaba el algoritmo también estudiabas la manera para entrar en estos lugares de la manera más segura posible y te dije que la actitud en realidad el escudo la protección más importante y vi una era un estudio que hicieron en América pillaron creo unos 30 criminales y le enseñaron 50 personas paseando y le dijeron ¿quién atracarías antes? y iban a atracar las personas que miraban hacia abajo o miraban exageradamente alrededor estaban un poco curvo caminaban no de una manera muy segura caminaban un poco así entonces yo pensé bueno tengo que hacer todo al revés tengo que estar bien recto mirar la gente los ojos ¿qué tal? ¿todo bien? super ¿vale? caminar como si estoy en el barrio si me estoy perdido igual sigo caminando no estoy así ¿dónde voy? pues me meto en una calle vamos seguimos caminando y ya está pero adentro estoy acojonado y cuando veo los malos es justo ahí donde voy primero de todos porque si se dan cuenta que los estás evitando es porque eso puedes tener miedo te veo a ti que tienes la cara de te has salido de la cárcel hace dos días y vas a volver la semana que viene tú eres la persona que me interesa ¿por qué? porque si tengo tu aprobación luego voy tranquilo en todo el barrio ¿sabes? entonces me gano tu confianza y ya somos amigos y ya está no hay problema si viene otro y digo mira he hablado con Paco ¿dónde está el problema? ah vale ya se ha hablado sí sí ya está pero bueno es fácil ¿no? con chaleco antibalas que llevas sí es un chaleco de pesca de 19 euros de Amazon porque no sabía dónde poner el micrófono las baterías entonces me compré eso y luego le puse unos parches y cosas así pero si lo tocas es tela es como esta camiseta es así de fino es que tío y dices que tienes un plan de entrada pero tienes plan de salida por si las cosas se complican o se ponen bastante negras no correr correr me estudio un poco la conformación del barrio antes de entrar por ejemplo hay un barrio que se llama Sombania en Mallorca hostia sí claro que es un triángulo hay solo una calle y luego así recta y luego cada calle vende una droga diferente ahora ha podido grabar ahí Barcelona a pie de calle que es otro canal ha enseñado un poquito ahí del barrio pero es un triángulo todo cerrado aquí hay todos coches quemados si tú entras no hay por dónde salir porque creo que hay o casas o paredes entonces esto es lo más peligroso de todos porque si tú entras pasa algo luego al salir están todos ahí parados entonces estos barrios si no tengo contacto intento evitar entrar o el hoyo siempre de Mallorca es igual una calle solo entra de salida esto hay que evitarlo siempre si el barrio tiene muchas calles pasa un problema aquí yo me salgo por la otra por la otra por la otra y algo que hacía un error que hacía antes es que pasaba varias veces en el mismo punto también si se enfadaban por ejemplo tengo el metro aquí aquí está el barrio hago así luego vuelvo pero es la segunda vez que paso por aquí y esto me pasó en Francia y por eso intentaron luego me persiguieron y me querían pegar y todo ahora paso solo una vez tú me ves me gridas algo pues ya no te enteras más de mí en mi vida son todas medidas que pueden parecer muy obvias pero si sumas todo es difícil que te pase algo eres una persona muy confiada conoces un poco la estructura del barrio hablas con las personas más potentes entre comillas ¿qué te va a pasar? a lo mejor te dice mira si sacas la cámara te disparo pues no sacas la cámara es fácil ¿no? suena fácil suena fácil no la sacas y ya está es difícil que está caminando y viene uno detrás y te apuñala puede pasar pero tiene que ser un drogadito que está teniendo una crisis o algo y igual en esos momentos estás muy alerta te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor no vas así y bueno te sacaron una pistola eso fue una locura ¿ha habido algún momento en el que hayas pasado aún más miedo que en ese momento? no en ese momento no tuve miedo ah bueno además es verdad no tuve miedo me parecía surreal pero estaba pensando no me vas a disparar en la vida es imposible ¿y cuál es el momento que más miedo has tenido? historia de miedo como tal no tengo madre mía tenía la pistola aquí y me iban a matar hay mucho pero la situación creo más incómoda y por incómoda quiere decir que tienes miedo por tu seguridad estaba ahora en Argentina en un barrio se llama Dock Sur un barrio bastante conflictivo de hecho lo llaman el triángulo de la muerte porque bueno obvias razones muere un montón de gente ahí y estoy en el coche con un contacto que me pasó un chico que no conocía y son dos criminales porque han salido de la cárcel por disparar a un policía en un tiroteo y grabamos en una villa pero me enseñan la entrada un pasillo y poco más y les digo suba al coche chicos pero ahí sí que pagaba esto no me vale ¿qué video es con la entrada y poco eso? estoy con vosotros que conocéis el barrio justo para ver las cosas más duras y ahí empieza no tú eres un desagradecido por qué nos hablas así por los dos duros que nos da crees que vamos a arriesgar nuestra vida metiéndote al final de la calle así no se hace y ahí se rompió un montón la relación no me trataron mal pero yo estaba en un coche todo destrozado en el triángulo de la muerte con dos criminales que están enfadados conmigo he pensado bueno aquí acaba mal entonces ahí empecé a hacerme un poco el tonto y le dije no no que va me ha gustado mucho el video quería hacer una entrevista más si era posible pero no te preocupes todo bien vamos a grabar el lunes porque tenían que grabar con ellos otros días y al final escribí mira la verdad no me he sentido muy cómodo y prefiero grabar no me escribe incómodo si te doy un tiro en la cabeza si te pego un tiro ahí te sientes incómodo tú ahora vuelves el lunes porque tenemos el ascensor del edificio roto y yo ya le dije que lo ibas a pagar tú con lo que nos da digo yo perdona pero que me tengo que pagarte yo el ascensor que quieres sabes pero es gente que cuando tú ves un criminal lo ves en los ojos si sigue siendo criminal o no he entrevistado a un cura que tiene 28 balas en el cuerpo porque era atracador antes y ahora es cura y lo ves que es buena persona lo notas en los ojos estos dos eran feos sabes feos en el sentido que miran mal y miran de una manera que hay algo oscuro ahí adentro entonces tienes miedo que se gira y yo que sé te pegan o pase cualquier cosa ¿y tú crees que la gente cambia? ¿que puede ser muy malo y después ser muy bueno en tu vida? sí es lo más difícil creo que puedes hacer pero por ejemplo este cura él atracaba pero hacía atracos grandes con Kalashnikov una banda organizada y si tenían que matar mataban y robaban mucho dinero y llegó a un punto que se metía tanta droga y hacía tantos atracos que dice bueno no puedo más creo que está en la cárcel entonces se pone ahí para ahogarse y justo antes o mientras se está ahogando algo ve una imagen celestial se dice así creo que se rompe la cuerda y de ese momento cambia y es un cura una historia brutal lo quiero entrevistar y todo de hecho en el video hace así y está todo reventado está con cicatrices enormes le entran aquí allá le han disparado y todo esta persona se puede cambiar ha cambiado pero te digo ha pasado algo tan extremo en su vida que le ha hecho un cambio brutal ¿sabes? los demás pueden pensar bueno no me aporta nada ser atracador vender droga etcétera quiero algo mejor para mis hijos pero creo que la mayoría de los casos se queda algo ahí adentro porque sigue siendo parte de ti ¿no? entonces puede ser que en algunas situaciones extremas vuelve a salir la parte así tan loca y puede ser yo que se que mata otra vez y cosas así pero cambiar se puede sí, sí es algo muy excepcional cuando cambias tanto ¿de dónde eras? ¿te cura? de ahí, de ahí argentino en Argentina es Villa Mercado por lo que me está contando es donde ha visto las movidas más heavy en Argentina sí, sí, sí además ves también niños muy pequeños lo vistando en la basura he visto una abuela de 70 años vendiendo cocaína a niños de 9, 10 así como si fueran chuches en un ¿sabes? sentadas y toma ¿cuánto? una, dos pim, pam, pim a niños ¿sabes? hay una villa ahí que es famosa porque los camioneros pasan por ahí porque está cerca de la autopista se paran tienen sexo con niños que son drogadictos y ya está porque los niños lo hacen obviamente porque ya tienen adicción es un mundo de locos ¿eso lo has podido grabar también? no, no, no estaba hablando de hecho con un policía que era el padre de un chico un contacto mío y tenía que grabar justo el último día y no pude grabar wow ¿y cómo lo haces para separar quizás tus valores con lo que estás viendo? porque a veces puede ser que tu sentido más primario te haga parar algo que quizás te parece demasiado grande no en realidad no porque uno no es una persona que se impresiona mucho en plan creo que puedo ver que le disparan a una persona delante mío y es impactante pero no es una persona que luego se queda ahí mucho pensando que tengo pesadilla y todo eso y además cuando grabo esto en una condición mental que es como si fuera casi una película en plan es verdad que estoy ahí pero no lo estoy viviendo como si estuviera caminando por el centro de Barcelona sabe que pasa algo y lo vive es todo hay una barrera como transparente no sé cómo decirte es profesional es trabajo sí, es trabajo exacto como un fotógrafo de guerra que ve todos los cuerpos los niños muertos si le va impactando todo lo que ve es imposible hacerlo por muchísimo mucho tiempo yo lo veo pero es como si tuviera un filtro ¿para ti cuál es la ciudad más peligrosa de España? Barcelona sí, seguro Madrid tiene el barrio más peligroso yo creo que es la Cañada Real siempre digo la 3000 pero la 3000 digo que es peligroso porque ha sido uno de mis primeros vídeos y ha sido el más impactante porque no pensaba que existía algo así pero luego he visto mucho peor creo que la Cañada es peor pero si hablamos de robos día a día peleas Barcelona no lo digo yo he visto un gráfico de unos datos la semana pasada y se veía Barcelona así y Madrid así ¿sabes? como hurtos por ejemplo es una barbaridad lo que pasa aquí ¿por qué crees que pasa eso aquí? ni idea el problema es que la gente me pregunta ¿tú qué harías? es que no hay una respuesta sencilla a un problema que es tan complicado y hablando con un chico que es policía de aquí Mossos de hecho él está especializado en robos de relojes de mucho valor me dijo si es menor no podemos hacer nada porque la ley dice que no puedes meter un menor en la cárcel y el clásico mándalo a su país devuélvelo pero si él no te dice dónde es dónde lo manda tú crees que el chico yo qué sé es de Italia ¿vale? porque si digo siempre lo mismo país es de Italia pero si no te lo dice ¿qué hace? ¿lo mandas en Italia? ¿y si el tío es portugués? ¿o es francés? ¿qué hace? ¿en Roma? ¿sí? ah vale me ha mandado aquí bueno sobre todo a los italianos que les mandas un delincuente que ni siquiera es suyo ni siquiera es su país exacto así que no sé no sé por qué está pasando seguramente se puede hacer mucho más que no están haciendo pero no es mi trabajo tendría que pasar 10 horas al día pensando en eso con un equipo de personas para encontrar una solución pero es descontrolado total ¿sabes? están haciendo algo malo no sé qué pero es malo ¿y a ti alguna te ha pasado algo? sí me atracaron 5 veces a mí aquí en Barcelona no me jodas como me gusta mucho salir de fiesta como os dije cuando salgo de fiesta y que vienes en ramal es como el cóctel perfecto exacto entonces salgo de fiesta me tomo 4 copitas vuelvo a casa andando y te paran ¿tienes el móvil? si el móvil ¿tienes el mechero? ¿tienes esto? ¿tienes lo otro? y... a ver Sasa no me jodas tío que vas a los barrios más peligrosos del mundo y te atracan aquí en casa volviendo a casa en fiesta te estoy hablando de antes de empezar el canal cuando recién cuando aún tenía los hombros para adelante eso te iba a decir tenías este brazo ya ahora un tío así la madre me parió sí bueno pero son 2 o 3 y le da igual ¿sabes? lo que le pasó a la NSZ hace poco no sé si lo conocéis es un youtuber que hace tatuaje lo atracaron delante de una discoteca hace 2 semanas le robaron el móvil no hace un mes le robaron el móvil la última la más heavy fue hace 2 años dejé un amigo en casa que estaba súper borracho que era su cumpleaños y pensé bueno como he vivido yo también voy andando de su casa a la Barceloneta hasta la Arambla y ahí son las 4 de la mañana hay un paseo con todos los restaurantes delante del puerto y no hay nadie y veo estos 5 chicos y igual eh amigo ¿qué pasa? ¿qué pasa? digo mira ni me hables por favor déjame tranquilo que ya sé cómo va la cosa no vale vale sigo caminando 100 metros y escucho así así como de gente corriendo me llega una patada aquí y un puñetazo aquí pam porque así así para que me caiga ¿no? de la por suerte no me he caído entonces me giro y empieza esta pelea y al final uno de ellos en todo eso yo tenía toda me había sacado el reloj los anillos cuando lo he visto lo había puesto en el bocillo entonces cuando empecé a pelea y veo que son 5 me pongo las manos adentro de los bolsillos porque prefería una nariz rota que robarme mis pertenencias ¿qué pasa? pero que me empujan tanto que me rompen todos los bolsillos entonces estoy con los pantalones así medio rotos estos 5 uno me coge aquí detrás me estrangula y yo en estos momentos pierde conocimiento en nada en 3, 4, 5 segundos porque ya vas a tope si te para la respiración entonces me desmayo y en una fracción de segundo abro los ojos y veo un chico negro de 2 metros con un cuchillo en la mano que me dice ¿todo bien? y digo hostia puta me ha salvado la vida y no me ha robado nada ¿y el tío vino y se paró a los tíos? sí, sí, sí ha venido corriendo era un chico que estaba vendiendo droga justo ahí donde empezaba la calle hostia puta y viene ellos se han ido corriendo y ya está y tan pringado que en 5 no me han hecho nada no tenía ni un creo que tenía algo pequeñito aquí y aquí pero en 5 ¿te robaron o no al final? no ¿nada? nada no me robaron nada y no me hicieron nada piensa que malos son en robar tiene que ser un pringado hostia que suerte también porque a ver como te hubieras quedado si no hubiera aparecido el tío este sí, pero no me va a pasar más ya te lo digo uno porque es difícil que hago tanto recorrido de noche solo porque ya estoy cansado pido un taxi punto ¿sabes? y si me pasa ahora ya sé cómo hacer las cosas ¿en qué fallaste? bueno simplemente no miré dónde estaban ¿sabes? yo seguía caminando ya no escuché nada digo bueno se han parado allá ¿sabes? no siempre tienen que estar atento tú sigue caminando y cada 5 segundos ¿no? mira atrás dónde están si ya te das cuenta un poco del espacio y dónde estás ahí ya el 50% está hecho ves que están secando mucho pues empieza a correr al puerto ahí hay una valla y te puedes meter atento que hay guardias o simplemente te metes en el medio de la carretera donde pasan los coches que se paran los coches y ya nadie te hace nada ¿hay algún barrio donde nunca 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 grabarías? no cualquier barrio grabaría la zona que menos me interesa es Irán e Irak y zonas así con terrorismo porque no quiero quedarme ahí de rodilla con un cuchillo en plan ahora vamos a matar y quedo a hacer un vídeo con un periódico y nos lo mandan a nosotros escúchame a mí si me piden 2000 euros voy a hacer lo que hiciste tú 2000 euros por estar en cuello 2000 euros pero 100 lo inverterías ya me matas la cabeza y paras tú el envío 100 euros lo inverterías para cambiar para salvar mi vida hombre 200 también 200 también 200 y 100 págalo y luego te lo doy yo vale es un adelantado lo has dicho en cámara me los devuelves exacto exacto con intereses no no hay ninguno hay algunos como Somalia alguna zona de África Brasil que me da mucho miedo entrar porque ahí hasta los niños tienen Kalashnikov ¿sabes? son lugares que es la jungla total no la jungla con árbol la jungla que no hay ley pero aparte de eso lo haré con miedo como hago todos los episodios ¿sabes? lo único que digo que no quiero grabar es Irán, Irak y zonas así porque no me interesa y es guerra ya no es peligro no es criminalidad es guerra que ya es otra cosa otro mundo pero los demás lo que sea si encuentro buenos contactos vamos que locura heavy eh dentro de poco Barcelona estará como Somalia las historias que me has contado es que yo creo que nunca ando solo por la noche también tengo esa suerte y ese cuidado ese cuidado intento no ir solo porque al final por muy cachas que estés muy seguro que estás cinco son cinco pero hay veces pero hay veces que es inevitable casi que jolines todos salimos a cenar o salimos de fiesta y tenemos que volver solos a casa en algún momento en algún punto claro ¿hay algún consejo que podamos dar la gente esto? o por ejemplo mi hermana yo tengo una hermana pequeña cuando sale de fiesta tío estoy con el corazón con un puño porque digo es que tengo miedo que le pase algo ¿podemos decir algo a la gente que no hay que hacer o que hay que hacer para que no ahora son cosas obvias la primera intenta utilizar más el taxi entiendo que es una inversión pero es mucho peor si te roban el teléfono te pegan o te violan o lo que sea segundo si tienes miedo no te quedes así mirando el móvil y caminando pensando que desapareces no desapareces te ven caminando con el puto móvil entonces sigue con el móvil llama en ese momento cuando ves a alguien que se acerca o que puede ser un peligro potencial da igual si al final es una persona que quiera solo la hora tú llama ya a tu hermano a tu padre o quien sea mira estoy volviendo me encuentro en esta calle está acercando esta persona por lo menos estás alerta tercero los sprays de pimienta es lo más efectivo que hay en el mercado y hay cinco marcas que son legales en España tú vas en cualquier armería con 15 euros te compras un spray y es algo que como sales de la discoteca lo tienes aquí en la mano y tiene un seguro lo tienes en la mano pasa algo le haces así y neutraliza tres personas en un segundo no le haces daño en ese sentido que no van a morir no tienen nada pero una hora están llorando con el moco que le sale así en la calle pero si tú me querías hacer daño ¿por qué no tengo que hacértelo? hijo puta claro espero que pierdas los ojos que me importan no porque si eres tan asqueroso decir algo así a una chica joven sola ¿dónde vas? porque eres un asqueroso entonces esto el spray y si ves a alguien que se acerca te repito mejor parecer un tonto que se pone a correr en el medio de la noche que igual nadie te conoce que estar ahí el error de RNZZ si tú ves él cuenta que ves a tres personas y se queda ahí y dice ah estos me van a atracar pero en el momento que tienes este pensamiento empieza a correr por el otro lado luego ah sí que tonto RNZZ tonto ¿por qué? tonto pero con mi móvil en el bolsillo ¿no? con mi móvil en el bolsillo y tonto ¿por qué? ¿a quién tiene que demostrar que tú eres el macho que lo pegas a todo el mundo? vete corriendo ya está el día siguiente te olvidas si alguien ha visto RNZZ corriendo dice bueno sí estaba en peligro ¿dónde está el problema? ¿sabes? pensaba que estos tres me iban a atracar o tenía miedo para mi vida mi comunidad mi salud ya está y te vas entonces cómprate un spray habla con tu hermano tu padre o alguien tu amigo y siempre alerta ya está y utiliza el puto taxi o el cabify son cuatro cosas que son muy sencillas y si quieres también apúntate a un curso de defensa personal o boxeo que igual te hace bien a la salud entonces es algo positivo en todo caso a ti la salud lo primero no hay que llegar a las manos que ahí se puede liar claro mejor evitar porque luego con una lama tú has hecho deporte lo sabes puede ser el kickboxer que quiera que si te hago así y me tiras un putazo en una lama tío te abres es un desastre no quieres no quieres claro no quieres de hecho una vez una mañana atracaron a unas chicas yo estaba súper dormido seis de la mañana en Barcelona me estaba yendo a esquiar atracaron a unas chicas y yo estaba sobadísimo y escucho una jauría de perros era para mí en la cabeza una jauría de perros digo tío ¿qué hago? estoy en la calle una jauría de perros me giro y pasa un chico ahí tropezándose cruzando la calle como un loco corriendo y yo ¿qué pasa? unas chicas oh he stole my phone he stole my phone me ha robado el móvil la verdad me dio pereza porque eran las siete de la mañana pues dije bueno he peleado el chavalín es flaco no sé qué lo tengo aquí lo agarro ya llevo un rato corriendo lo agarro y le quito el móvil y se lo doy a las chicas ¿sabes? o sea no voy a dejar que las chicas se queden sin el móvil me da un poco de pereza pero me puse a correr venga tranquila voy empiezo a correr le digo al tío te voy a coger yo sobradísimo le digo la paliza que le va a caer a este tío le voy a pegar un tortazo se va a caer al suelo le cojo el móvil y se lo doy a las chicas y sigo con mi día estaría cansado ya el tío no paraba lo estaba cogiendo le digo tío te voy a coger dame ya el móvil antes de que nos tengamos que dar de hostias porque estás cansado y te voy a dar y el tío seguía corriendo seguía corriendo ya lo estaba cogiendo le digo bro te tengo y hace y saca una navaja ¿sabes? cuando ya lo tenía y yo bueno la chica sin móvil le digo empate bro empate yo me voy que me está llevando mi madre luego nos vemos claro es que tío contra una navaja de los acertientes la juegas mucho no 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 si tiene un cuchillo corriendo y rápido y ya está da igual lo que le has dado no no yo le dije a las chicas que lo sentía me había sacado un cuchillo y que ya no le podía meter que eso era claro ella llora un poco se compra otro y termina ahí la cosa al final también es eso al final es eso lo que decías antes de que lo ves como algo negativo pero bueno al final la vida de esta chica seguirá exactamente igual claro claro igual hasta le han venido a cosas buenas del móvil nuevo quien sabe las opciones son infinitas si si bueno estamos hablando de spray picante bueno pero espérate antes antes de ir al picante picante vamos a destensar un poco hay un tío que se llama reiki que hace parodias de ti en tiktok las has visto o no que habla como tú babestia igual que tú te importa o no me ha hablado antes de hacerla diciéndome la puedo hacer y le dije si claro me divierte mucho y cuando la sacó hice varias historias hablando stories de instagram hablando de él porque ha pasado piensa dos semanas solo estudiando como hablo es que la clava el cabrón y la cosa más absurda que me ha escrito el mes pasado él entra en un barro cualquiera y dice es un barro peligroso para hacer la coña la parodia pues el mes pasado encontraron un arcopiso justo ahí donde grabó con armas y todo en plan era de verdad peligroso o sea absurdo hostia que rico un fenómeno nos hemos reído con el arma gracioso es muy bueno es muy bueno me gusta la parodia me gusta reírme de mí mismo y además creo que está bien mi personaje para todo lo que es meme y tonterías así por mi manera de hablar y lo hace con respeto y cariño pero aquí en la oficina hemos practicado un poco el acento de Sasa lo tenemos controlado a mí me parece siempre exagerado como lo hacéis pero si todo el mundo lo hace así es porque es igual yo creo que se parece pero claro es que el italiano es fuerte el acento pero nos gusta bien 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 menos mal y a las chicas también les gusta así que todo bien todo bien es todo positivo es todo positivo hablando de personas peligrosas vamos a las preguntas picantes ¿estás preparado? dale sí 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 preguntas picantes pues empezamos y voy a empezar y voy a empezar fuerte Sasa 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 ¿no? más bien sí Sasa estoy tenso hay de todos los temas pero en un vídeo tuyo te hemos visto ligando con una mujer en un coche sí ya coge ya coge ¿alguna vez has ligado o ha pasado algo con alguna persona que hayas conocido en una de tus incursiones? no sexting en plan hemos hablado fotitas cosas así pero no en concreto no normalmente pasa que si me voy a Madrid por ejemplo saco vídeos ahí luego chicas de Madrid me escriben te he visto en el barrio que interesante me gustaría conocerte pero no y con la chica del coche me hubiera gustado bastante conocerla más ¿así? le puedes mandar un mensaje si quieres si te está viendo no ella ya lo sabe le digo si quiere me caso contigo y todo y luego pongo el el tiktok y si entras en el tiktok hace twerk y cosas así ¿en serio? sí pero igual tiene hijos creo que tiene pareja además porque nada es así algo una fantasía así divertida pero no es muy gracioso la verdad sí no me gusta ser el tonto cuando estoy ahí ¿sabes? al final no pasa nada pero es para darle un poco de eso de picante también a los vídeos y de hecho tengo pensado entrar en algunos barrios con especificadamente con chicas del barrio no sé le da un puntito eso divertido erótico entre comillas que puede ser guay más curioso mola muy bien la primera te ha salvado no te apetece picante aún muy fácil muy fácil yo empiezo mucho más fuerte ¿por qué otro podcast? en plan ¿os gusta seguir las modas? porque aquí todo el mundo está haciendo podcast nos gusta diferenciaros un poco qué cabrón me gusta me gusta preguntas de cabrón bien bien pues la idea es que hay varias cosas una lo explicamos un poquito al principio pero es un concepto muy bueno por eso lo está haciendo mucha gente y por eso funciona tampoco hay que ser hay cosas que hace todo el mundo todas las empresas de alimentación están en supermercados es porque se vende es una buena idea por un lado es una buena idea por otro lado creemos que podemos aportarlo y hacerlo de forma diferente a lo que ya hay y luego pues lo típico que es súper útil para que la gente conozca también a los founders que hay detrás de la marca porque muchas veces no sabes quién hay detrás por ejemplo de Danone Nestlé no tienes ni idea es el diablo y si lo piensas dices esto es un multimillonario que yo le doy igual pero esto nos da la oportunidad de acercarnos a la gente que nos conozcan que vean que somos personas normales con buenos valores y además de estar con gente a la que ellos admiran muchas veces y a la que nosotros admiramos y entonces también tienes esta transfusión de valores creo en las dos direcciones totalmente y que también intentamos aportar valor a nivel nutricional pero por ejemplo tu charla de hoy ha aportado mucho valor a mucha gente y seguramente hay gente que ha aprendido mucho contigo hoy pues también buscamos un poco esto ser un poco un portal para que la gente cada semana podamos traer a gente muy diferente pero que tienen mucho que decir y que si solo habláramos de alimentación saludable al final solo nos escucharían los frikis de la alimentación saludable pero si hablamos de muchos temas puedes traer algo positivo que es la alimentación saludable a gente de todos los tipos a tus seguidores a los seguidores de Fabio a todo tipo de gente entonces el podcast creéis que es el medio más normal más directo para representar todo eso es una de las patas es una de las patas creemos que es una pata muy fácil para eso hacemos otro tipo de campañas de otro tipo pero yo creo que ahora mismo es una pata bastante fácil está funcionando llega mucha gente es un camino obvio pero eso no hace que sea un camino malo sino que es un camino bueno yo creo y el día que veamos que nuestro podcast no aporta nada no tenemos ningún problema en dejar de hacer podcast así que vamos a hacer podcast mientras entendamos que estamos aportando algo positivo eso es bien hecho coge tu móvil puedes coger tu móvil puedes abrir tu YouTube Studio avísame cuando lo tengas si si lo tengo que enseñar no lo enseño no lo vas a enseñar te voy a hacer te voy a hacer solo una pregunta ¿cuántos hidroes tienes ahora mismo? 500.084 desde todo el equipo de Better por este labio esto no es picante es un regalo es un regalo brutal gracias os lo juro que es muy complicado hacerme sorpresas porque me entero bastante fácil pero lo habéis hecho muy bien lo hemos conseguido tío gracias guapísimo guapísimo yo mi sueño era llegar a los a los 100.000 en un año y ahora ha pasado un año exactamente y estoy a 5 veces más así que los sueños si trabajas duro se cumplen muy bien muy orgulloso de ti muchas gracias y el millón gracias Marta el millón antes de cuánto los 100.000 lo querías antes de un año el millón bueno espero 2024 espero no sé si voy con ese crecimiento no llego pero a ver si pasa el milagro con los videos de Argentina y y de América también va a pasar va a pasar antes o después pasa pero ahora estoy a un punto de mi vida que estoy muy contento me permite vivir de eso entonces si no llego mañana a un millón no cambia mi manera de trabajar estoy muy contento donde estoy poco se habla de que ha llegado a medio millón mientras estábamos grabando el podcast no me esperaba eso espectacular muchas gracias chicos muchas gracias te lo mereces pero ahora quiero la pregunta picante porque esta es una sorpresa esta es tu pregunta picante ya no quiero hacer preguntas después vamos a hacer después vamos a hacer unos cabrones tranquilo puedes ser cabrón que luego lo seremos pensabas que me quería enseñar no sé cuánto gana y cosas así también también me tomo chupito tranquilo después luego te lo toma no te lo toma lo que quieras vale voy yo creo que la gente sabe que sois vejano vegetarianos etc la pregunta es os comeráis un entrecote a medias si comiendo este entrecote viene Elon Musk a vuestro podcast hostia me cago en la puta en plan tenemos ahí un tío super famoso que puede aportar muchísimo pero vas contra vuestros valores que cabrón hoy en día hacen unos chuletones de carne celular no 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 ni celular ni nada carne de carne carne de carne de sí sí chupito chupito no o sea vamos a ser sinceros yo creo que vas a decir lo mismo que yo sí aquí nos mojamos yo creo que si viene Elon Musk lo que podemos aportar es muy grande no solo a nosotros sino a nuestra comunidad así que que si no tendría que ser un chuletón y es un mojón también me lo como así que es complicado o sea claro al final que tú te comas un chuletón para que venga Elon Musk igual hace que 10.000 personas después no se coman un chuletón vale sacrificas a uno para salvar a muchos puede ser se puede plantear así habría que verlo luego en el caso concreto pero es eso para hacer llegar a mi misión más lejos y poder ayudar igual matar menos animales o lo que sea igual puedo hacer este pequeño sacrificio pero nos has puesto en un aprieto cabrón espero que esto nos salga por eso estamos por eso son los mejores que nos han hecho yo creo hasta la ficha muy bien ¿cuánto lleváis siendo vegetarianos? yo llevo unos cuantos años cuatro o cinco años dos años yo vale y es imposible volver a yo en mi caso no la verdad es que nunca digas que es imposible pero realmente estoy súper en forma me gusta lo que como estoy feliz ¿sabes? y estoy contento con mis valores porque al final matas menos animales y encima estoy contento con lo que hago pues voy a seguir si puedo seguir así voy a seguir siéndolo toda la vida vale totalmente y al final disfrutamos igual lo más que antes así que vale perfecto me ha gustado y es obvio en plan un sacrificio tan pequeño para eso aportar tanto es como por dinero si ahora saco una mochila con un millón de euros y te lo meto aquí y te meto un conejo y te digo ahora lo matamos y lo comemos así crudo corta Sasa corta el tema ya corta el tema ya corta el tema ya corta el tema ya es así que tampoco hay que mojarse tanto ya habéis mojado un poquito él está empezando a sudar ya está corta el tema no hay que matar animales Sasa ya está ni conejos muertos ni nada muertos nada nada ya está bien ya está bien qué grande hostia puta tío a ver va Sasa 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 500k tantos seguidores voy a hacer la pregunta si te gusta tantos seguidores tantas visitas en los vídeos uff hay un chupito caliente dale dime la pregunta cuánto dinero ganas al mes salvo opa joder bien es más fuerte lo que pensaba ah vale y mira pobrecito pero bien ¿no? de lujo hostia no puedo contestar de está bien te has tomado el chupito tío ya está te has liberado te has liberado te has liberado no pero lo dije antes más de cuando de cuando era camarero perfecto perfectísimo no puedo decirlo también por el tema que te dije que luego me pueden pedir dinero para entrar en los barrios es personal si si no bien hecho te has tomado el chupito aquí está el comodín de la llamada la tercera vamos con algo un poco más sexual y hablamos de edad la persona más mayor con la que has hecho el delicioso que edad tenías yo añado ¿por qué lo hiciste? ¿y te gustan las personas mayores? puedes empezar tú tío pues madre mía me estás quemando yo no sé yo no sé a ver sé quién te ha ayudado a escribir estas preguntas que nos conoce más ah porque tú tienes un récord no 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 yo no tengo ningún récord no sé si se estará confundiendo de persona o qué la verdad es que hombre era una diferencia de edad sustancial porque yo tenía 21 años pero no es ninguna locura y ella tenía 28 o 29 pero a día de hoy la persona más mayor bueno ella cuando cumplió 30 que seguíamos juntos yo tenía 22 años o así valía 30 años ¿no? ¿no tienes alguna cosa más? ¿no tienes el fetiche ahí de la de 50 y para arriba? no tengo un amigo que sí cuyo nombre no voy a decir pero yo no no soy yo la gente no piensa mal ¿tú Adri? yo creo que yo tenía 19 y la chica tenía 28 vale 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 está bien está bien está dentro de los parámetros de lo sano mentalmente hombre si hay gente que les gustan las milf y no hace daño a nadie aquí lo de siempre mientras no hagas daño a nadie las dos partes sean felices exacto 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 me está dando algo si quieres comer la nora te va a ayudar bastante no puedo esa obvio sí claro vamos a probar a ver si es una caca pero como lo digo no no lo dices si es una mierda lo dices lo dices estamos seguros de nosotros mismos wow está buena ¿te gusta? dos ingredientes esa tatil y cacahuete no sé si lees los ingredientes de los productos pero sí tatil 55 cacahuete 45 por el culo de la inco por el culo de la inco espectacular muy buena sigue sigue es nuestro turno es nuestro turno esta me gusta esta esta me gusta buenísima cómprate las barritas no más better que crack vamos a volverte un poco ahí lo que nos has tirado antes un pajarito y creo que puede ser como señal pajarito nos ha contado que hay un vídeo tuyo que está actualmente en privado en el que enseñas a ligar ¿nos lo enseñas o vas a tomar otro chupito? no sí sí lo enseño sí pero luego tendrá que ir un trozo un trozo tendrá que salir en el podcast un trocito ahora mientras hablo lo pones te lo mando eso es nos lo enseñas a nosotros primero y la gente lo estará viendo no yo te explico no quiere enseñar clásico vale yo sé ligar bien y te lo enseño que es una chorrada quiere enseñar a la gente a ligar sin saber hacer nada vale entonces enseño como puedes tener el número de muchas chicas sin hacer nada yo lo único que hice puse en un papelito soy italiano porque pensé en una frase muy estúpida que no quiere decir nada ¿sabes? y y mi número de teléfono y ya está y simplemente lo dejé a 100 chicas que estaban solas en la playa probablemente tarde de 3 meses 3 meses ah que te gustaran no no encontrar chicas solas todo el rato porque tenía que estar sola tenía también el día tenía que ser el mismo que me podía ayudar un amigo grabando algunas te tratan mal y no las quería publicar ¿cuál es así? pero al final de 100 números así me escribieron 37 creo hostia muy buen ratio 37 números sin te repito hacer nada está muy bien yo creo y esto era para animar a las personas a no sé era siempre un poco motivacional porque me gusta no esperes el momento que vas con ropa perfecta que tienes el discurso interesante que la chica sea la mejor que has visto en tu vida ves hablando con la gente hola que tal te he visto que estás solo estaba paseando por ahí y nada solo te quería dejar mi número pero es súper importante dejarle el tuyo que te lo dejé ella porque ella dice no mis datos no quiero yo te lo doy piénsatelo tranquila y luego si quieres me escribes bajan las probabilidades que te rechase obviamente pero funciona claro ahora ¿dónde está? ¿de este 37%? pocas vale ya me ha pillado algunas pero igual tampoco lo intentaste no porque eran algunas que eran muy guapas ¿sabes? y yo no quería solo ir a la que digo bueno no me gusta mucho estéticamente entonces es más fácil quiere ir a muy guapas ¿sabes? no bien hecho joder pues un ratio de 37 aspirando alto está muy bien buenos números ahora si más vas a ver una horita más o menos ahora tenemos todos los 100 papelitos listos para ser doblados probabilidades haz algo que haces lo mismo haz algo que no hace nadie ¿sabes? nadie se acerca y te deja un papelito hazlo tú y ya está ya la tienes además lo sanar autoconfianza también vas a perder vergüenza o sea que es un método infalible en todos los sentidos exacto lo primero 15-20 fue súper duro porque me sentía muy nervioso y luego era pim pam pim toma 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 pam 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 eso toma 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 era dando teléfono o sea dando que sí toma toma no dale el número dale el número es muy fácil es todo muy fácil cuando lo haces muchas veces ¿sabes? también meterse en los barrios era complicado al principio ahora es muy fácil mismo ligar esto es todo muy fácil para ti producir 100.000 de esto en 4 años será muy fácil los primeros 10 ha sido un coñazo claro totalmente buena reflexión buena reflexión te toca voy preparando el chupito intentaremos no me toca a él me toca a mí ah vale vale yo estoy asustado yo lo tengo en la mano siempre estoy más cagado pregunta 4 ¿habéis sentido atracción por alguno de los entrevistados en este podcast? hostia hostia yo voy a decir que no vale ¿tú? bueno ya sabemos que sí pero o nos dice el nombre o te tomas el chupito queremos saber quién era hostia que buena tío me encanta tío es que sí es que no tiene salida es que es que creo que ¿cómo se llama el barrio este triangular? que no podía salir Sombania estoy en Sombania estoy en Sombania Sombania hostia que mal cago en la puta el caprieto más metido es que diga lo que diga hombre es que a ver ya que estoy aquí lo voy a decir hacemos así exacto si tú lo dices yo te digo de quién estoy enamorado es una chica famosa estaba con un chico famoso que mono vale pues nada ya todo el mundo sabe de quién hablo ya he quedado aquí pero bueno tío espera que pensaba que era una pausa me has pillado ahí que eso me quiere enterar salsa cabroncete cabroncete dime a ver de todo esto voy a centrarme en lo positivo como dices tú y es que voy a ser una persona muy sincera vale ha venido una chica que es muy guapa muy simpática tiene muy buen cuerpo es muy interesante además o sea tiene valores muy chulos vale y es novia de un amigo mío vale y pues atracción por ella siento joder es una tía 10 de 10 entonces pues si he sentido atracción en algún momento sí que pienso joder que tía no sé si llegaría pero es conocida sí 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 nos dice el nombre o te tomas el chupito Carlota Bruna Carlota Bruna la novia de Biel chicos no os dedico el chupito porque no me lo bebo pero bueno nada Carlota Bruna cúnate espero que podamos seguir siendo amigos bueno Carlota ya tienes a dos pretendientes aquí yo me uno a tu y Biel tirándose los pelos bueno Zaza no te vas a escapar porque si él decía a pesar que te habías olvidado ya no amigo yo estoy enamorado lo miro porque hay veces que estoy enamorado de Masi que es la mujer de Yohuan vale la conocéis hostia me parece espectacular todo todo me parece perfecta así que Yohuan eres un chico muy afortunado eso sí pero estoy seguro que es muy consciente de la suerte que tienes porque se ve muy buena pareja yo también quiero decir eso Biel eres un tío muy afortunado invitadme invitadme a la villa tú Jace ya sé que ahora me habéis tachado de la lista pero invitadme por favor ya estás así tu nombre borrado ya está si 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 hostia me toca a mi preguntarle hostia a ver esta te la voy a hacer con acento Zaza vale sabemos que lo italiano tenéis mucha facilidad para ligar me está sudando la mano ¿cuál es tu body count? ¿ma qué seguidores más que seguidores en Instagram o menos? más que seguidores en Instagram ¿en Instagram o en YouTube? no espera que son 140.000 no si quizás son más el número de YouTube por ahí vale más o menos me parece una respuesta correcta digna no tienes lista exacta ¿no? no porque lo he contado todo hasta 300 y luego luego no sé han pasado tenías un Excel como tienes no tenía una nota en el móvil y ponía solo más una ajá no es que lo hacía porque me interesaba no es que contaba porque me sentía más guapo más chulo ah mira no sé me gustaba tener un orden mental y saber dónde estaba más o menos ¿me voy a tener que tomar esto sasa o no? a ver a ver a ver última pregunta hablamos de compañeros de viaje ¿vale? ¿con quién has viajado y no quieres volver a viajar con él? ¿por qué? en plan dime quién ha sido tu peor compañero de viaje aquí ya está bien yo ya me he jugado hostia yo me lo tomo yo me lo tomo échale extra de picante pero tienes algo pensado no lo digas un chupito un chupito sí que tengo algo pensado puede ser ¿sí? puede ser ya no hablo más me tomo mi chupito me tomo mi chupito tranquilo mira le voy a echar extra de picante si lo vas a decir vas a arruinar una no sé un conocido una amistad pero si es una persona que no te la ha pasado bien y ya sabe que así seguro que no te vas de viaje más si dices el nombre mira 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 ah esto sí pues yo me lo tomo dale dale yo es que no tengo problema dale le has echado un poco más a tope a tope y yo me estoy acostumbrando ¿cuánto te toma cada podcast? uno puede ser pero no solemos tomar dos o sea nunca hemos tomado creo dos vale y yo voy a echar un poco de picante pero no está en sentido yo por ejemplo con quien no viajaría y es obvio casi sería con mi ex no volvería a viajar vale pero has hecho viaje con ella sí una buena salida una buena salida de la pregunta cualquier persona creo que no viajaría con su ex otra vez pero me he ahorrado un chupito tío que está toda la tarde con el sube y baja del chupito ¿has viajado con tu ex? he viajado con mi ex justo por eso para llegar a casa y si la has visto no voy a caer nunca más con mi ex que bueno soy amor es que te quiero tanto yo lo sé tú con esto acabamos ¿no? hemos acabado con esto y mi coche perfecto super bueno picantes pero sin pasarse nos hemos portado bien bien sí 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 yo un poco peor pero sabéis que no no es mi culpa pero nos gusta la colaboración de otra persona lo que hablábamos antes te acuerdo que hablábamos antes que nos gusta tal sí 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 muy bien tío tienes que volver para el millón ¿vuelves o no? vuelvo pero como te lo prometo más picantes más picante aún ¿te damos más caña en el millón? sí vale va más subimos y más cañeros aquí queda dicho a ver si llegáis vosotros antes que yo porque igual os está funcionando muy bien desde los primeros vídeos así que si tenemos seis los más quizás tío así que a comer chuletón oye nene pues mil gracias por venir aquí super agradecidos muchas gracias y la sorpresa más guapa que he recibido hace muchos años de verdad porque es muy sincera así que me gusta gracias por venir y gracias por confiar en Better un placer un placer y de verdad esto me ha gustado así que si no me regaláis ninguna me la compro te regalamos super grande Sasa todo el mundo a ver sus vídeos hostia que son son una locura yo los consumía de antes vamos allá nos vemos la semana que viene nos despedimos de la gente chavales nos vemos la semana que viene os queremos amor para todo el mundo